Una vez que voy a los medios de comunicación hago, vamos, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja igualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera roja igualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir.